Caminito He venido a contarte mi mal Caminito que entonces estabas Bordeado de trevo y juncos en flor Una sombra ya pronto serás Una sombra lo mismo que yo Desde que se fue Triste vivo yo Caminito a mí Yo también me voy Desde que se fue Nunca más volvió Seguiré sus pasos Caminito a Dios Caminito cubierto de carros La mano del tío Tu huella borró Yo a tu lado quisiera caer Y que el tiempo nos mate a los dos Desde que se fue Triste vivo yo Ya me voy a ver Tengo aquí Triste vivo yo En siete Tengo aquí En siete Tengo aquí Tengo aquí Tengo aquí Triste vivo yo